... Va a ser una actividad central en el obelisco donde pretendemos darle visibilidad junto a otras actividades que se van a hacer en todo el país a la situación en la que se encuentra la niñez en la Argentina fundamentalmente con la idea de interpelar a la sociedad de si sabe que la mitad de la niñez en la Argentina está bajo la línea de pobreza lo otro es instalar de que los niños no son peligrosos sino que los niños están en peligro y lo que pretendemos es en una idea de unidad en la diversidad no mirar para otro lado poner este tema en la agenda principal de la actualidad del presente porque es una contradicción que en un país tan rico como la Argentina haya estas estadísticas que no las queremos como tema de estudio sino como dato político y en ese sentido vamos a estar entre las 12 y la 1 de la tarde levantando cartelones en los semáforos cuando se ponen en rojo con el objetivo de que todos los transeúntes y los que estén circulando por la ciudad de Buenos Aires puedan tomar nota de este dato que está escondido y que nos preocupemos para encontrar soluciones a lo que consideramos que es lo más preciado que son nuestros niños y por eso desde el movimiento de derechos humanos el movimiento de trabajadores, partidos políticos, organizaciones de niñez vamos a estar luego con una radio abierta en el obelisco con artistas, con muralistas, con murgueros con niños y jóvenes expresando voz y pensamiento para decirle al gobierno y a los sectores del poder que no queremos un estado penal sino que lo que necesitamos es un estado social con justicia social y con garantía de derechos para todos nuestros niños y niñas en la Argentina Hace más de 10 años construyendo este paradigma de promoción y protección de derechos que confronte con la estigmatización con el no se puede y lo que queremos es que haya una niñez feliz que retomemos los causes históricos de los únicos privilegiados son los niños y lo que pretendemos también es que la sociedad no crea que son fenómenos de la naturaleza las situaciones en las que se encuentra una gran parte de la sociedad que estamos muchas veces hablando de la mitad de la sociedad y me parece que una sociedad con calidad en educación calidad en salud acceso a la vivienda o sea los derechos constitucionales que están consagrados el estado tiene que ser el que garantice esos derechos la accesibilidad y que nuestros niños puedan tener todas las etapas de la niñez garantizadas no por el sálvese quien pueda sino porque estemos construyendo con una sociedad la niñez que queremos los jóvenes que queremos que accedan a su primer empleo y bueno son desafíos contemporáneos en los cuales ya no alcanza con decir está pasando esto sino que tenemos que imaginarnos y protagonizar que queremos que pase en la sociedad donde nos desarrollamos la niñez Gracias por ver el video.